Dale, dale, baby, vamos a vacilar. Mueve, mueve, quiero ver tu culo rebotar. No te hagas de que te quieren drogar. Sabes que si brega yo contigo voy a bregar. Pato, pastilla, botella. Paré en una villa, muchas drogas y putas bellas. Empiezo contigo, sigo con aquella. Me metí una pepa y me siento Mario Bros con la super estrella. Me pongo rapidísimo, voy a moverlo riquísimo. Déjate llevar por el ritmo, está bellaquísimo. Pónganse bien locas, ya los míos andan loquísimos. Hoy se va a pasar, super bacano.